Yo estoy entregando esto, para mí ha representado mucho, ha representado mucho en mi carrera como persona, en mi carrera profesional. Esta corona me ha dado la capacidad de poder conocer a personas muy, muy importantes para mí. Personas que en este momento hacen parte de mi vida, de mi familia. Así como cada uno de ustedes, yo también vine a este país a perseguir un sueño. Y así como mi mamá, un día me dijo, ¿cómo te vas a ir a Nueva York? Aquí tienes tu familia. Yo le dije, ustedes tienen su familia, yo ya tengo que crear la mía. Y gracias a esta corona la he podido crear. Te voy a agradecer muy, muy, muy grandemente a Javier Muñoz. Javier Muñoz es mi madre. Además de eso, es una persona que está conmigo incondicionalmente. Aunque a veces no me quiera ver, pues vivimos juntos, nos tenemos que ver. Además de eso, también quiero agradecer a Héctor Bedoya, porque más allá de organizador de este evento, ha sido una persona, un motor dentro de mi vida, dentro de mi historia. Él siempre ha sido y me ha apoyado y para mí eso es una cosa importante. También quiero agradecer a Luis Castro, Shirley, porque él es el mago que hace esto. Ellos son, de Diana Muñoz Vaquero, es una empresa hecha por varias personas. Y ellos son parte de esas personas. Yo no me hago sola, yo tengo mi talento, me hago mi lipstick, pero todos ellos hacen que yo me vea bella. Y por eso se lo quiero agradecer. Hay muchísimas otras personas a las que yo les agradezco, pero afortunadamente existe la capacidad de hablar, que no solamente está Facebook. Si ustedes quieren a alguien, dígaselo ya, no esperen que se acabe. Esa canción que voy a hacer en este momento, es una dedicatoria para todos ustedes, pero además también es una dedicatoria a todos mis compatriotas colombianos. Y afortunadamente yo puedo volver, pero muchos de ellos no tienen esa posibilidad. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Acá, abroce un lugar, donde alguna vez quiero de nuevo regresar. ¡Bravo! Ok. Acá, de ríos de miel, donde Dios sembró su paraíso de café. ¡Bravo! 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 De la caña dulce, del oro negro y tanta fe. Sentí lágrimas de sal, cuando se hacen guerras, pero en nombre de la paz, es igual, ya nada es igual, cuando el miedo manda por encima de la voz. ¡Cree! Nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón. La niña que fui quiere regresar al olor del campo y la luna de abril. La niña que fui quiere ver la flor pintar de colores y de azules tanto gris. La mujer que soy quisiera cambiar la palabra santo por tierra de paz que lleguen los años y puedo decir que volví a una casa llamada país. No hay más que sentir el sol cuando vas al río en la mañana, no hay más que sentir el sol ¡Cree! 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 El amor del campo y la luna de abril la niña que fui quiere ver la flor pintar de colores y de azules tanto gris la mujer que soy quisiera cambiar la palabra santo por tierra de paz que lleguen los años y puedo decir que volví a una casa llamada país que volví a una casa llamada país que volví a una casa llamada país